bienvenidos amigos del canal bueno hay un par de proyectos que tiene antonio david flores y que bueno uno lleva tiempo haciéndolo pero ya veo que se está poniendo más formal con el tema y es que está haciendo de modelo de algunas marcas de ropa y bueno eso está haciendo que sea un recurso económico más que tiene para ganarse la vida no porque como sabéis pasar de la televisión de ganar no sé si unos 15 20.000 30.000 euros semanales perdón mensuales a estar ganando ahora pues evidentemente en youtube no todo lo que quisiera pues bueno poquito a poco pues está teniendo que buscar la vida y la verdad que no se le da bastante mal no se le da no no se le da nada mal porque primero el canal de youtube a estupendamente es verdad que si hiciera más en lo que hemos dicho siempre hemos comentado no que si estuviera más activo evidentemente le sacaría más beneficio como trabajo evidentemente y ya luego si encima puede mirar gracias a que marta riesco está metida más en este mundo le está ayudando al tema de hacerse un poco de influencer y bueno tiene una estuina edad que también o sea los hombres de su edad que también les gusta la moda se pueden poner ese tipo de camisas perfectamente es cierto que a juan le costaría ponerse esa camisa no ponerse ese tipo de camisa pero bueno los hay más modernitos como antonio davis flores y espero yo dentro de 10 años poder me poner también ese tipo de camisa sin que me dé vergüenza y bueno pues uno de los proyectitos pero no es el único no es el único proyecto que tiene antonio davis flores que insisto esto lo lleva haciendo hace tiempo es decir de promocionar restaurantes y tal sí que es verdad quizás recuerde que quizás sea este el primero de ropa si no recuerdo mal pero bueno su segundo proyecto se trata de una nueva sección dentro del canal de youtube y es que como sabéis su canal de youtube se ha basado básicamente en una defensa tanto a sí mismo como a su familia del acoso y derribo por parte de rocío carrasco y ese dichoso documental que esperemos que acabe ya y puedan descansar tranquilo en ese sentido y luego pues ha ido incluyendo algunas cositas no como el día que fueron a visitar al tema de influencia en el tema de ir a walt disney o no me acuerdo warner bro creo que fuera warner bro no me acuerdo ahora mismo pero bueno un parque de atracciones bueno tienen la sección de la comida que yo creo que es que se va a ir muy bien es decir es un poco al estilo vertigo bornes que ese tipo de cosas la verdad que gusta mucho una conversación amena con otra persona en este caso juan al cual la gente le tiene muchísimo cariño muchísimo respeto quitando 34 truiteras evidentemente que ya sabemos y bueno pues tiene una sección os leo que lugares tan maravillosos tenemos en españa spoiler habrá vídeo en youtube de este y otros lugares maravillosos de nuestro país próximamente nueva sección en mi canal espero que lo disfruten tanto como yo haciéndola y poner hasta turismo rural y bueno si veis el primer primer comentario el apoyo de marta riesco con 1 2 3 4 5 corazones rojos no 3 ni 4 5 corazones rojos bueno evidentemente todo lo que sea trabajar empeñarse y demostrar que pese a todas las trabas y esto es lo que hay que valorar en la vida no pese a todas las trabas que está teniendo antonio había en el último año y medio que se esté reponiendo de todos los tortazos que le están llegando de todos lados una y otra vez como tenemos aquí a irene montero que no no sólo se conforma con la demanda que se llevó en junio del año 2021 sino que ahora vuelve otra vez a abrir esa esa herida y volver a marcar una persona que se supone que es tan importante para españa que marque y señale a un ciudadano que no ha hecho nada al menos por lo que han dicho los jueces ni siquiera indicios para para ser citado ante un juez y que sea ella quien señale de nuevo y que no obstante pese a todo ante una vez y flores tenga la valentía de seguir ilusionado con proyectos con nuevos trabajos con nuevas secciones la verdad que insisto incluso uno que se dedica día a día a ver todo este tipo de cositas aprende aprende de los más grandes en este caso de lo digo por edad y por todo no y la verdad que es memorable lo que está haciendo bueno amigos dicho esto me gustaría que dejase vuestros comentarios que os parece bueno pues estas nuevas ideas estos nuevos proyectos de antonio aviv flores como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo